T-Rex T-Rex En cada esquina te debes de cuidar En Hot Wheels City te pueden atacar Así que sigue, Scorpion te persigue Gorilla todo rompe y ya, ya viene y mueve Pero alguien nuevo llegó D-Rex A pisotear y a morder D-Rex A pisotear y a morder D-Rex El suelo se agudir y ya te quiero y rugir Pisotear y todo y a morder Es grande y da miedo, fuerte rugirá Pues este dinosaurio es un rival sin par Caimán no es pata y el dragón no es nada Pues él supera a todos los demás Su apetito es Muras D-Rex A pisotear y a morder D-Rex A pisotear y a morder D-Rex El suelo sacudir y ya te quiero y rugir Pisotear y todo y a morder D-Rex Todo va a templar Muérete o chocarás Pues él te va a devorar Por eso tendrás que acelerar D-Rex 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 A pisotear y a morder D-Rex A pisotear y a morder D-Rex El suelo sacudir y ya te quiero y rugir Pisotear y todo y a morder D-Rex 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 Gracias por ver el video.